En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas. Bueno hermanos, hemos disfrutado de una tremenda palabra este día domingo y creo que uno debe de tener el acercamiento hacia el Señor. Eso es parte de lo que hoy pudimos disfrutar en este mensaje que nuestro pastor nos dio y por supuesto la palabra de Dios. Y aquí tenemos también a una tremenda pareja, una familia grande como es la familia Cobos que nos visita también. Hermano, ¿qué le pareció la palabra de hoy? Hola, buenos días. Una palabra muy retadora. Decirle hermano que esta semana, bueno, yo tuve una serie de pruebas y el Señor hoy me rectificó realmente la victoria, la prosperidad y la paz que yo realmente estaba necesitando. Así que realmente invitarles a que vengan siempre, que sean fieles al Señor, que Él es fiel. Ella también quiere decir hola. Quiere, hola diga. Hola. Es muy bueno, yo creo que acercarse al Señor es a cada momento, hermana. Dios le bendiga hermano, pues sí, el día de ahora recibimos una palabra de mucha bendición. Realmente mi esposo pasó una serie de pruebas esta semana. Y pues gracias a Dios, dame la victoria a nuestro Señor, ¿verdad? Que Él está conmigo, así que siempre nos va a hacer nuestro amor. Bueno, Dios le bendiga hermanos. Gracias por esa palabra. Yo creo que hay que buscar al Señor a cada momento. Hay que estar agarrado de la mano de Dios para que todo lo que se nos ponga en esta vida podamos agarrarla de la mejor manera. Hermanos, recuerden que estamos haciendo la invitación también para los diferentes cultos, tanto durante la semana como también los cultos de la tarde, el día domingo a eso de las 4 de la tarde. Los días lunes que tenemos oración también usted se puede venir a las 6.30 de la tarde. Igualmente los miércoles tenemos también estudiando la Biblia también a eso de las 6.30. Los viernes también usted se puede venir a eso de las 6.30, que tenemos tremenda palabra. Hermanos, nos despedimos desde la Iglesia del Camino Logos. Bendiciones. 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 Bendiciones.